Y la rata en plena acción, esto sucedió en Plaza Mazarica en Puebla, cámaras de seguridad grabaron el momento en que un asaltante espera pacientemente que un cliente de un banco salga y sube a la camioneta que lo está esperando. Cuando comienza a alejarse el vehículo, el sujeto se acerca a la llanta trasera y la pica para que metros adelante, a fuerza, se tengan que detener. Es ahí cuando lo despojan del dinero que acababan de retirar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.